...estado de salud del expresidente Carlos Menem, por eso estamos en comunicación telefónica con su médico personal, el doctor Luis de la Fuente. Gracias por atendernos, doctor de la Fuente. Mi nombre es Roxana Vásquez. Quería preguntarle a esta hora, ¿qué fue lo que pasó y por qué lo internaron? Sí, bueno, él comenzó hace dos días, ¿no? Antes de ayer. Él comenzó con tos seca y un poco de dificultad en respirar y todo, y se fue internado a las ocho y media, más o menos ocho y cuarto de la noche, antenoche, ¿no? Y entonces se lo empezó con los estudios, él tiene su diabetes, se controla todo, su medio interno y todo de él, y le empezó a dar la tomografía que se hizo también a la noche, mostró que tenía una neumonía del pulmón derecho, había algo de líquido en la pleura, y bueno, se empezó a tratar y tiene su diabetes y se le empezó a controlar con todas las pruebas y todas las pruebas han dado negativas para el famoso virus este que tenemos alrededor. Sí. Se va a seguir controlando todavía, pero se le dio antibióticos a él, a la par, y mejoró muy, pero muy bien desde ahí hasta ahora. Así que, bueno, espero que no sabemos, usted sabe, doctora, de que hay gérmenes y virus en la neumonía, pero acá puede tener la tos. Así que nosotros se sigue controlando para ver que no vaya el virus todavía, ¿no? Doctor, el cuadro clínico de Menem en general venía siendo controlado, venía siendo bueno, usted hablaba de diabetes. Sí, en su diabetes, en su diabetes, bueno, lo controlaban otros médicos. Sí. Sí. El clínico, yo no sé, yo no sé, yo le veo a él ya hace tiempo, es el doctor Reus, ¿sí? Y ellos han estado controlando todo, pero ahora que hemos visto toda la parte cardiológica en él, él está, por ejemplo, inevitablemente el virus también toma la parte cardíaca, sí que está, y las infecciones también, pero de todas maneras, él está mejorando ahora, está con ritmo normal, estamos tratando, pero la diabetes se ve que él no la siguió directamente. Bueno, usted sabe cómo es la diabetes, ¿no? Y con tantos años. Bueno, cuando nosotros lo estudiamos para cuando se operó de la carótida, usted probablemente no había nacido para esa época, así que cuando se operó de la carótida, cuando le hicimos el estudio anqueográfico de la carótida, un par de horas antes que se opere, porque todo fue de urgencia, decidimos hacerle el estudio coronario por su diabetes y no tenía obstrucciones severas de ningún tipo, ni siquiera moderadas. Ahora tenemos que, ahora estamos con, pasados los años, han pasado más de 20 años, y él todavía está con su problemita cardíaco, a ver base a todo. ¿Cómo? Doctor, buen día, Adrián Ventura, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Se puede prever que esta semana Menem se ha dado de alta? Puede ser. Vamos a ver. Pasó una muy buena noche, pasó una muy buena noche hoy, anoche, ¿no? Hoy era madrugada, se despertó a eso de las 7 de la mañana. Bueno, él está ahí, él habla, se dijo de entrada, en el primer día, el antenoche, de que estaba intubado. Nunca estuvo intubado. Nunca. Estuvo intubado porque él estuvo respirando y tiene una muy buena saturación, tiene 95, 98% de la saturación y todo lo demás. Así que tenemos que estar esperando y yo quería hacerle un estudio más exhaustivo de la parte cardíaca porque usted sabe que la diabetes no avisa. A veces se presenta con problemas cardíacos de golpe y algunos sí, pero entonces lo vamos a estudiar bien. Doctor, ¿él estaba cumpliendo el aislamiento? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Con quién estaba? La verdad que no sé. La verdad que él estaba en su casa acá en Palermo, en Belgrano, y estaba ahí. Nosotros nos llamaron para decirnos esto, qué estaba pasando, porque la diabetes era lo que lo tenía mal y no lo he controlado. Sí.